La salud de tus ojos también depende de ti. En Oftalmosalud queremos cuidarte siempre. Recuerden que Oftalmosalud cuida tu visión y apoya a la educación peruana. Ahora sí, disfruta de tu video. Hola a todos, el día de hoy vamos a hacer un repaso del curso de Psicología y Filosofía. Vamos a hacer un repaso justamente en el caso de Psicología. Ahí está, me estaba comentando. Desarrollo humano, vamos a hablar del tema de desarrollo humano y personalidad. Y en el caso de Filosofía hablaremos sobre Estética y Arte Contemporáneo. Así es. Exacto. Bueno, estamos más cerca del examen de emisión de San Marcos. Así que, bueno, un poquito de la dinámica. Hacemos un repaso primero, vemos un poquito la teoría, explicamos. Y si hay que explicar algún repaso, digamos, a unos conceptos, lo hacemos. Y aprovechamos la pregunta al máximo, digamos, ¿no? Bueno, siempre, nosotros empezamos siempre la clase agradeciéndoles a todos ustedes por acompañarnos. Un fuerte aplauso para todos ustedes. Muchísimas gracias. Por favor, no olviden de dejarme su like. De esa manera nos van a apoyar simbólicamente. No es, acá no nos pedimos dinero a nadie. Solamente es un apoyo simbólico. Con un simple like nos van a ayudar bastante. Así es. Bueno, vamos a comenzar con las preguntas de psicología, después filosofía, ¿no? Recuerden que hay mucha información que ver ahí. Entonces vamos con la pregunta de psicología primero, ¿no? No es que acá en una consulta psicológica un adolescente le manifiesta al terapeuta que sus sentimientos y su forma de ver el mundo son incomprendidos por su pared, dado que es una persona muy diferente a los demás. Y es un adolescente, ojo. Ustedes, ¿ah? Sus gustos muy particulares y sus conductas audaces. Él se siente diferente. Ahora, en lo descrito del adolescente evidencia una característica que puede darse en el desarrollo, puede darse en la adolescencia, ¿no? ¿Cómo se llama esta característica, no? Se llama justamente la fabulación personal, la letra C. Ustedes miran, profesor, ¿pero qué es esto, no? Primero hay que entender algo, que el adolescente se siente diferente a los demás con gustos particulares y conductas audaces, ¿no? Lo que nos dice incluso la pregunta. Ahora, esto refleja una característica muy común en los adolescentes donde los jóvenes buscan definir su propia identidad. O sea, se están definiendo su propia identidad. Y por eso pueden sentirse personas únicas, pero, como dices, si yo soy único, me siento solo. Pero a la vez me siento que cosas también incomprenden. Y es parte de formar y de encontrar también tu identidad, ¿no? Y eso se da en la adolescencia. Y a eso es lo que se llama la fabulación personal, lo que nos está mostrando esta pregunta, ¿no? Ahora, en esta pregunta también encontramos, por ejemplo, en algunos conceptos como el pensamiento autónomo, ¿no? Que es esto, es la capacidad de pensar de manera diferente y también de cuestionar las normas establecidas, ¿no? Eso es lo que se llama el pensamiento autónomo. La fabulación personal es la tendencia a creer que uno mismo es especial y único, ¿no? Y a veces de manera exagerada, ¿no? Entonces dices, sabes que yo soy una persona única en el mundo, soy especial, pero ya estás exagerando. A eso se refiere con la fabulación personal. Y bueno, y en la audiencia imaginaria lo que aparece en la última alternativa es la creencia de que los demás están constantemente observando y juzgando nuestras acciones, ¿no? Hay gente que es así, me están observando, uy, me están juzgando, ¿no? Es lo que llamamos una audiencia imaginaria porque todo está, ¿en dónde? En tu mente, así es. Bueno, bueno, bueno. La mente es adolescente, pues no estamos hablando ahí de un adolescente, ¿no? Es lo que nos dice la pregunta. La respuesta no va a cambiar. La respuesta va a ser la letra C de caso. Vamos con la siguiente pregunta. ¿Qué nos dice el profesor? La siguiente pregunta, ¿no? A ver, Consuelo realiza una reflexión sobre su vida, ¿no? Presenta satisfacción por los logros alcanzados, perfecto. Pero también remordimiento o tristeza, ¿no? Por no haber podido hacer todo lo requerido. O sea, se está cuestionando, ¿no? Sin embargo, esto va a negar lo anterior. Considera que a pesar de todo lo positivo es mayor que lo negativo. Claro, estás haciendo un balance de lo que has hecho en tu vida, ¿no? La cosa buena es y mala. Este es un proceso de la dimensión del desarrollo psicosocial, ¿de acuerdo? Y el conflicto que se presenta se denomina integridad versus desesperanza, ¿no? Es lo que va acá en este espacio en blanco. Vamos a explicar un poquito de qué se trata todo esto, ¿no? Lo que pasa es que Consuelo está reflexionando sobre su vida, ¿no? Y está hablando lo bueno y lo malo que ha hecho en su vida. Esto es una característica típica de la adultez mayor, ¿no? De la adultez mayor, ¿no? Donde evalúa sobre su vida pasada y se busca encontrar un sentido a tu vida, ¿no? Bueno, también hay personas, depende, ¿no? Hay personas muy jóvenes que también evalúan, ¿no? O sea, depende, ¿no? Yo he conocido universitarios que también evalúan eso, ¿no? ¿Qué he hecho con mi vida? La pregunta clase, ¿no? ¿Qué hice con mi vida? ¿Cosas buenas o mal? ¡Exacto! Eso es. También he encontrado alumnos, ¿no? Que han postulado a la universidad. Y cuando uno postula, lo que pasa es esto, brevemente, una pequeña pausa nomás. Aprovechando la pregunta, cuando ustedes postulan también, obviamente, hay gente que va a ingresar y hay gente que no va a ingresar, ¿no? Pero los que no ingresan, viene la tristeza, la frustración y la parada exacta, ¿no? Por no lograr un objetivo. Y es normal, ojo, es normal, ¿no? Es normal, ¿no? Cuando tiene nada de mal, es normal. Es normal sentirse así, ¿no? Cuando uno no logra algo que está buscando, ¿no? Pero, en ese momento, también uno se pregunta, ¿no? ¿Qué hice mal? Esa es la pregunta clásica, ¿no? ¿Por qué? Exacto. ¿Por qué? ¿Por qué yo? ¿Por qué yo? De verdad. Hoy habla bonita. No, pero es verdad, pues uno se siente mal. Entonces, ahí es donde uno evalúa las cosas, ¿no? Que hice bien, que hice mal, ¿no? Porque también es cierto, cuando uno no logra un objetivo en la vida, tienes que preguntarte qué hiciste bien y qué hiciste mal. Porque si no te das cuenta que hiciste mal y no corriges eso, se va a repetir el mismo error siempre. Y es lo que siempre les digo yo a todos mis alumnos cuando he tenido en la academia, cuando han empezado un nuevo ciclo, ¿no? Porque me he encontrado alumnos del ciclo anterior que han postulado y no han ingresado a la universidad. Yo les digo lo mismo, ¿no? Recapaciten porque la respuesta la tienen solo ustedes. Nadie más sabe la respuesta. Solo ustedes saben en qué se equivocan. Nada más. Correjan eso y todo le irá bien. Y hay alumnos que le ha ido muy bien. A la siguiente examen han ingresado, corrigieron, se dieron cuenta de ese error y listo, ¿no? Hay otros que no. Que no escuchan, ¿no? Entran por acá, salen por acá, no escuchan y, bueno, ya. Ya es libertad de cada uno, ¿no? Así es. Bueno, vamos a explicar un poquito acá la pregunta, ¿no? Lo que pasa es que acá se habla, acá, como hemos dicho ya, vamos a hablar de consuelo, ¿no? Que en esta pregunta se refiere, piensa, ¿no? Sobre la cosa buena y mala que he hecho en la vida. Y en esta pregunta se habla de la dimensión psicosocial, ¿no? Que se refiere a cómo nosotros interactuamos con las otras personas y cómo también nos desarrollamos socialmente a lo largo de nuestra vida. Ojo, eso se llama dimensión psicosocial. Ahora, cuando hablamos en la alternativa, en la respuesta de integridad versus desesperanza, es un conflicto que surge en la adultez mayor, donde se evalúa si la vida ha tenido sentido o si ha dejado, o si ya hemos dejado pasar algunas oportunidades. ¿Por qué? Porque ya te das cuenta que ya, ya, olvídate, estás cerquita a la ancianidad. Y el tiempo de vida te das cuenta que ya se te termina, como se dice, ¿no? Exacto. Pero, el otro día justamente estaba, estaba leyendo un libro bien curioso, bien interesante, donde hablaba de una persona que había trabajado con, la otra cámara, la otra cámara, por favor, para explicar esto, repito. Esa persona había trabajado con personas, o sea, había tratado a personas que ya tenían enfermedades terminales, ¿no? O sea, iban a morir sí o sí, ¿ya? Trabajaba, creo que, de una enfermera, creo que, sí. Y les hacía la pregunta a todas las personas que estaban ahí a punto de morir, que tarde o temprano ya estaban cerca, digamos, a dejar nuestro mundo, digamos, ¿no? Y todos coincidían en una sola respuesta. Se arrepentía de no haber logrado sus metas o sus sueños que se habían trazado en la vida desde jóvenes, ¿no? Cada uno tenía un sueño, digamos, ¿no? Y no lo logró. De eso se arrepentía. Así tengas mucho dinero, así tengas poco dinero, el tiempo de vida del ser humano sigue avanzando, 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 donde guste o no nos gusta. Si reniegues, llores, te pasa un montón de cosas en la vida, no interesa, el tiempo de vida sigue avanzando. Y sabemos que el tiempo de vida de la existencia humana también tiene un límite, ¿no? Algún día nos tocará parte de este mundo. Entonces la pregunta es, ¿qué has hecho tú? ¿Cuál es tu legado, no? Del mundo, ¿no? Porque hay que dejar un legado, ¿no? Lógico, o a tu familia, qué sé yo, pues, ¿no? Entonces, como le digo, mucha gente se arrepiente de eso. Y la neurociencia, que es la ciencia actual, que está estudiando un montón, desarrollándose en todos los campos. Hay neurociencia hasta en la educación, neurociencia en ventas, neurociencia hasta en el fútbol, lo vemos. Ojo, hay especialistas en eso, en la selección, pero hay especialistas que trabajan desde hace años ahí, por si acaso, en neurociencia, por si acaso. Pero, la neurociencia ha demostrado que el ser humano, no importa la edad que tengamos, podemos aprender cualquier cosa, cualquier curso. Es decir, ustedes, que algunos me están mirando y dirán, pero yo solamente estoy, yo soy muy joven, estoy postulando a la universidad, solamente me gustan las letras, no sé nada de matemáticas. No soy bueno para las matemáticas, no puedo aprender matemáticas, falso. Es lo que tú crees, la ciencia ha demostrado que no es verdad. Puedes aprender cualquier curso. Otra cosa es la motivación que tengas, otra cosa es la persona que te enseña, depende del profesor, depende de la forma como te enseña, porque ninguno de nosotros aprende de la misma manera, ¿no? Y por eso yo siempre digo, todos nuestros alumnos son diferentes, pero cada uno tiene una forma diferente de aprender también. Todos aprendemos a diferente manera, pero aprendemos. Ojo, entonces, si tú, por ejemplo, te gustan las matemáticas y te dicen, no, la letra no me gusta, falso. Es lo que tú crees. Lo que pasa es que hay capacidades que están guardadas ahí en tu cerebro, que están guardadas, y solamente que no te das cuenta que las tienes, esas capacidades. Pero todos tenemos las mismas habilidades y capacidades, ¿no? Solamente que tenemos tantas capacidades que a veces desarrollamos una más que otra. Esa es la palabra exacta, ¿no? Lo que sí nos cuesta aprender con el informe que pasan los años y eso es la ciencia, la demostrar los idiomas. Así que mientras más años pasen, sí nos va a costar aprender más los idiomas. Así que ustedes que son muy jóvenes, aprovechen y estudian la mayor cantidad de idiomas que puedan. ¿Ya? Regresemos entonces a la pregunta de acá. ¡Exacto! No va a cambiar la respuesta OptimoSalud en la letra C. Vamos con la siguiente pregunta. Ya saben, nunca es tarde para aprender, para lograr nuestro sueño, ¿no? ¿Cuántas historias ustedes han escuchado que hay gente que dice, profe, pero ya viste en la noticia, hay personas que tienen un padre de familia, ¿no? Y han postulado a la universidad hasta San Marcos. ¿Se han ingresado? ¿Sí? Porque, ¿cuál es el roche? ¿Cuál es el miedo, digamos, no? Nunca es tarde para lograr tus sueños. ¡Exacto! Sí, aunque pasen muchos años. Claro, a esa persona me refiero, hay gente que ha tenido su... No vengan, no vengan a pensar que les estoy diciendo, no, profe, usted me está diciendo de que no voy a postular y nunca voy a ingresar, hasta en 10 años a San Marcos no se pase. No, no, no he dicho eso. Lo peor es porque alguno puede malinterpretar lo que estoy diciendo. Me refiero a que hay gente que, por ejemplo, ya tienen la meta de estudiar en la universidad en San Marcos. Sí he conocido gente así, ¿ah? De repente están ahí en la academia, que están preparándose. Tienen que trabajar, pues, ya han de estudiar, a eso me refiero, ¿no? Después tienen su familia, su oposa, sus hijos, ¿no? Y obviamente tienes que dedicar tu tiempo a tu familia, ¿no? Pero tú decías, yo tengo un gran sueño de haber ingresado a la universidad. Ya, pues, después de años, te decías, voy a lograr mis sueños, ¿no? Y postulas y ingresas, ¿no? A eso me refería, ojo, a eso me refería, ¿ya? Para que no me interprete mal. Volvamos con la siguiente pregunta, porque si no, algunos van a pensar que les estoy diciendo otra cosa. Bueno, tú, Erickson, un ser adolescente implica cambios en la dimensión psicosocial que contribuyen a la construcción, ¿de qué? ¿No? Bueno. Bueno, en este caso, estamos hablando de la identidad, ¿ya? De la identidad, la cual consiste en definir qué rol vamos a cumplir en el futuro. Vamos a explicar rápidamente, ¿no? Lo que pasa es que en la adolescencia, uno de los principales desafíos es construir la identidad propia, es decir, definir quiénes somos y qué papel queremos desempeñar en nuestra vida, ¿no? La identidad es ese sentido que tenemos sobre nosotros mismos, ese conjunto de características que definen a una persona, tu identidad. Tu autoaceptación es aceptar y valorar nuestras cualidades y también nuestros defectos, o sea, defectos y virtudes porque ningún ser humano es perfecto. Nadie es igual a otro y nadie es perfecto. Si fuéramos perfectos, no seríamos humanos, pues, ¿no? Bueno, en esta caso, la respuesta a Gustavo Salud va a ser, en este caso, la letra C de casa. Vamos con la siguiente pregunta. ¡Ajá! ¡Tum Freud! ¡Uy, este chico Freud terrible, terrible! Freud es... Vamos a hablar un poquito sobre Sigmund Freud para el psicoanálisis. Preguntas, examina, medición de la Universidad de Callao, de la Universidad de Villarreal y muchas universidades privadas en cultura general. 15 para el psicoanálisis. Respuesta Sigmund Freud. ¡Exacto! El que ven ahí en la pantalla. Sí, fácil, así es, sencillo. O sea, Marco no te va a preguntar así, ¿no? Directo, simple, antes, antes preguntaba. No. Pero por cultura general debes saberlo, ojo. ¿Ya? En este caso, Freud, para Freud existen tres niveles de la conciencia dentro de los cuales pueden operar en estos pensamientos, recuerdos y otros materiales psíquicos, ¿no? Con respecto a estos, estas entidades, mención, mención en lo correcto o no, ¿no? Lo correcto. Bueno. Uno. ¿Ser capaz de percibir el presente y darme cuenta de lo que estoy sintiendo? ¿Está vinculada al consciente? Sí. Freud hablaba del consciente, el inconsciente, ¿no? Sí. Cuando tú te das cuenta en las cosas, es justamente cuando estás usando tu conciencia, tu memoria. Para que lo entiendan, miren, acá voy a poner, imagínense ustedes que tu cerebro, imagínense, que tenemos dos caras de una misma moneda. Acá está la memoria y acá está el olvido. Acá está el consciente y acá está el inconsciente. El inconsciente es lo que no nos damos cuenta. Acá está nuestro deseo más ocultos. ¿Por qué? Recuerden ustedes que todos nosotros somos animales. Los humanos somos animales, pero somos animales pensantes. Pero igual seguimos siendo animales. Entonces, en alguna parte de nuestro cerebro debe estar almacenado o guardado nuestros instintos más... Nuestros instintos animales, así que... Hoy habla bonita. Pero yo estoy hablando... No sean mal pensados. ¡Fuera! No sean mal pensados, no sean mal pensados, no sean mal pensados. Se refiere... Sí, nuestros deseos más ocultos están ahí en el inconsciente. Hay muchas formas de saber del inconsciente. Hay muchas formas de saber las respuestas inconscientes en una persona. Pero bueno, eso es un poco ya la psicología. Y ahora es momento de explicarles sobre eso. Ahora, la memoria es lo que tú te acuerdas. El olvido es lo que no te acuerdas. ¿Dónde aparece nuestro inconsciente? En los sueños. ¿Ustedes no se acuerdan que cuando sueñan, te despiertas, hay un sueño mío raro que tienes. Parece real, pero no tiene sentido porque es una imagen y otra y otra y otra. De repente te levantaste y te acordabas del sueño. De repente vas a hacer estas actividades, pero me vas a tomar mis ayuno. Pasaron solo segundos y ya no te acuerdas del sueño. No, tratas de recordarte del sueño y ya no te olvidaste del sueño. ¿Por qué? Porque lo que ocurrió fue esto. Del inconsciente, ese sueño llegó al preconsciente. O sea, acá el preconsciente, pero para que se guarde en tu memoria debiste recordarlo. Como no lo recordaste, regresó acá y chao, nunca más te olvidaste. ¿Qué pasa cuando tú te acuerdas, lo repitas, ese sueño, te acuerdas? Te queda grabado acá en la memoria, pues. Pero como no hiciste ese proceso, chao, desapareció. No, no es que desapareció, está en tu inconsciente. ¿Ya? A eso se refiero. Entonces Freud hablaba de eso, de los sueños, el psicoanálisis, consciente, el inconsciente. Entonces lo que dice la alternativa 1 es correcto. Lo que tú te acuerdas está en nuestra memoria, en el consciente. Sí, correcto. El inconsciente es el almacén material cíclico accesible, no es accesible. Desde ahí ya, chao. Y de abundante contenido racional, no es racional tampoco. Chao. Si te estoy hablando de que el inconsciente están tus instintos más bajos, tus instintos animales. Así es. ¡Exacto! ¿Cómo va a ser racional? No es racional. Y de fácil acceso, accesible, no. Creo que la única manera de llegar al inconsciente es, no sé, a veces es fácil, alguno de ustedes me corrige, ¿no? Tendrían que ser psicólogos. Puede ser, ¿ah? Tenemos seguidores acá que son padres de familia, incluso que nos ven porque ayudan a sus hijos en sus tareas, ¿así? Creo que sí, ¿ah? Me parece que sí. Me parece que hay algunos métodos en psicología que gracias a esos métodos puedes llegar al inconsciente de una persona. Creo que sí. Pero bueno, ya eso es cosa ya de psicólogo, pero lo que sí es cierto es que no es de fácil acceso, ¿no? Entonces, por eso que la alternativa 2, por muchos motivos la alternativa 2 falla, pues no es. 3. Hoy señalaba que la actividad inconsciente no influye en la continuidad de la persona, se incluye. ¿Cómo que no influye? Se incluye. La diferencia. Se incluye. ¿Cómo puede decir? Ah, un ejemplo clásico. Fácil. Fácil. Ya. Vamos a la otra pantalla para que me entiendan. Imagínense ustedes, casos de la vida diaria, de algo normal. Ya, un chico, por ejemplo, ya. ¿Qué es ustedes? O tu amigo que tiene se enamorada. Ya. Se enamorada se llama a este chico, se enamorada se llama María, un ejemplo, ¿no? Bueno. De repente va a ver en la tarde, ¿no? Y en la mañana estuvo hablando con una amiga que se llama Lucía. Pero Lucía y María suenan parecidas, ya. De repente cuando viene la tarde a su enamorada, ya, bueno. Le demora, hola, un besito, ¿cómo estás? Sí, bien, Lucía. Y se confundió de nombre, ¿no? La otra chica le demora, ¿qué te pasa? ¿Por qué? Me ha dicho Lucía. No, pero yo, tú te llamas María. ¿Me ha dicho Lucía? No, Lucía, hacés más una amiga que la cual estaba hablando en la mañana. Ya. Si te confundes de nombres y los nombres son parecidos, no hay mucho problema. Imagínate que la enamorada se llama María y la chica que tú te equivocaste de nombre se llama Andrea. Ahí sí, los nombres no son para nada parecidos, son diferentes. A lo que hoy sea hombre o mujer, cuando nos equivocamos de nombres y mencionar a una persona, tu inconsciente te delata. Te gusta o no te gusta. Tu inconsciente te está delatando, porque son tus deseos que están ocultos. Por algo mencionaste a esa persona y no te diste cuenta. Porque esa es la idea, que no te des cuenta. ¿Pero a qué voy? Roy decía que justamente nosotros actuamos en nuestra vida diaria más del 60% de manera inconsciente. A ver, algo básico. Ustedes en la mañana hacen sus actividades todo el día y ustedes saben que el cerebro no descansa. El cerebro no solamente descansa cuando nosotros ya dejamos de existir, digamos, ¿no? Pero imagínense que cuando van a dormir, antes de dormir, pónganse a recordar lo que han pensado en todo el día. No lo van a hacer. Les aseguro. Se recordarán del 100% al 10%. ¿Y por qué, profe, lo demás no me acuerdo? Porque fue impulsivo, o sea, de manera inconsciente. Y ojo, eso es lo que nos dice Freud, ¿no? Se influye. Sí influye en nuestra vida diaria. Recuerden que son dos fuerzas, dos caras de una misma moneda, ¿no? El consciente y el inconsciente, ¿no? Y eso está ahí en nuestro cerebro. Volvamos a la pantalla. Interesante, ¿no? Interesantísimo, ¿no? Todo lo que está borrado en nuestra memoria. Bueno, lo único que borra es la número uno, ¿no? Ya saben, así sea. En una pregunta de examen de admisión te hablan del consciente, el inconsciente, el yo, el ego, el yo, el super yo. Si te hablan del inconsciente, si te hablan de los sueños, piensa automáticamente en quién, en el sigmo. La letra B es la respuesta, ¿no? La respuesta automáticamente en la letra B. Freud fue bien curioso. Alguna vez dijo, me acuerdo, estudió al inconsciente del ser humano, todo lo demás, pero hay un gran misterio que hasta el día de hoy no entiendo. Y lo dijo. Desde acá solo dijo Freud, no lo dijo yo. Hasta que un día apareció su mayor discípulo, que se llamó Karjung. Jung, por si acaso este es el famoso inconsciente colectivo, su mayor aporte en el inconsciente colectivo. Y él dijo, sí, podemos estudiar el cerebro femenino y él fue el que más estudió el pensamiento al cerebro femenino. Curioso, curioso. ¿Quieren entender a una mujer? ¿Cómo piensa? Lean a Karjung y van a descubrir muchas cosas. Exacto. Bueno, vamos a la siguiente pregunta, porque si no los chicos van a preguntar, pero quiero saber, no, no, no. Recuerden que acá también estamos cerca del examen de admisión. Es un repaso, pero también... Recuerden ustedes que algún repaso no puede ser totalmente 100% o muy aburrido o mucho chasquota. Porque también, obviamente, este examen de admisión, pues, ¿no? O sea, tu examen de admisión no es broma, ¿no? Si yo quiero broma, busco otra forma, ¿no? Pero estoy aprendiendo, ¿no? Pero otra cosa es encontrar un punto medio, ¿no? O sea, hay que... Hay momentos también de calmar tensiones, porque también uno está tenso, ¿no? Cerca del examen de admisión, hay que calmarse, ¿ya? Volvemos con esta pregunta. Tres mujeres víctimas de la provincia doméstica por parte de sus parejas coinciden en el hecho de que ellos siempre eran dominantes con ellas. Ajá. Con respecto a la teoría de Alport, los victimarios tendrían en común un rasgo de la personalidad denominada... Ah, es curioso, las teorías de Alport, ¿no? Bueno, estamos hablando de cardinal, ¿no? Lo que aparece en la letra B. Vamos a explicar un poquito, ¿no? Lo que pasa es que la teoría de Alport, ¿no? Propone diferentes tipos de la personalidad, ¿no? Hay un rasgo cardinal, es aquella persona que domina a una persona de manera tan completa que define su vida y comportamiento. En ese caso, las parejas podrían considerarse como un rasgo cardinal de los victimarios, ¿no? Lo que pasa es que tengan cuidado, ¿no? Porque los psicólogos mencionan algo de justamente esta característica del cardinal que se impone sobre el otro. Estamos hablando de las personas que son narcisistas. El narcisista no ama. Pues siempre los psicólogos dicen, si quieres buscar una pareja para ti, trata de evitar siempre al narcisista o la narcisista, ¿no? Que el mayor porcentaje está demostrado que son más hombres que mujeres. La pregunta lo dice. Está demostrado en porcentajes, sí. Ese narcisista es la persona que no ama, solo se ama a sí mismo. Es una persona muy egocéntrica. Utiliza, manipula emocionalmente, sentimentalmente a la otra persona. Cuando comete un error, nunca acepta su error. Al contrario, trata de convencerte y te convence de que tú has hecho el error, ¿no? Esa persona es increíble. Exacto. Es increíble. Así es. Y una vez que ya te enamoraste de esa persona, olvídate. Te manipula ya, o saliste de esa relación que es recontra-tóxica. Es la peor relación tóxica de todas. Es bravo. Es bravo. Es bravo. ¿Ya? Pero, ojo, todo eso también nos habla ahí en esta pregunta. Gordon Alport es una teoría cardinal, un comportamiento cardinal. Ese es el que se impone. Es una relación vértica, no es horizontal. Es yo mando acá. Terrible. Ahora acá, sigamos avanzando. Hay mucho de qué hablar, pero el tiempo es corto, lamentablemente. El tiempo es oro. La respuesta es Bedeveso. Siguiente pregunta. Ajá. Krismar estudió la personalidad, elaborando tipología de naturaleza constitucional, marcar el error o el falso con respecto a estas tipologías. Bueno, vamos a hablar un poquito sobre estas tipologías, ¿no? Primero. Ajá. Existe más de un fluido corporal que determina el tipo específico de la personalidad. Este es incorrecto. ¿Por qué? ¿Por qué? Esta idea es una teoría, pero de teorías más antiguas. ¿Ya? Por eso es incorrecto. Después, dos. Una persona esquizotímica, tiende a ser atraída y de abdomen plano. No. Es incorrecto, porque esta asociación es arbitraria y no está respaldada por algo científico, digamos, ¿no? Bueno. No, pero, perdón, perdón. Perdón, que he leído mal. Acá. Ah, la primera es incorrecta. La persona esquizotípica tiende a ser retraída y de abdomen plano. Sí, porque estamos hablando de acuerdo a la teoría de Schismar, de tipología de naturaleza de la persona, ¿no? Sí, la introversión está asociada con el temperamento melancólico. No. No, 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 no. Introversión necesariamente con un tipo de temperamento melancólico. Melancólico es el triste, pues, ¿no? No, no, no. No, es incorrecto. Al contrario, me acuerdo que él hablaba de teoría, de acuerdo a la constitución física de una persona incluso, cuando hablaba del gordito, ¿no? El obeso, la persona obesa. Ustedes se acuerdan de un salón de clase, el gordito es el alegre, bueno, el que pone la chispa ahí en el salón de clase, ¿no? Exacto. Pero tú encuentras un gordito en un salón de clase, así en el colegio, un gordito todo triste, serio, ¿no? Difícil, son personas súper alegres, ¿no? Exacto. Y son súper buena gente, súper alegres, más bien. Claro, a eso se refería con lo que decía esta teoría de acuerdo a tu contextura física, con tu temperamento y todo, ¿ya? Bueno, la respuesta no va a cambiar, la respuesta automóvela es la letra C. Tiene pregunta, vamos por acá. ¿Cuál o no lo encontraba sentido de su existencia? Pues la vida solamente le generaba dolor. El remedio para pensar lo ayudó en el arte. Ah, estas son preguntas, perdón, de, ¿cómo se llama? Ya son preguntas de psicología, filosofía, perdón, ¿no? Bueno, ya hemos terminado la pregunta de psicología, vamos con la pregunta de filosofía, ¿ya? Ustedes nos decían por acá. Hay un sentido en el arte, ¿no? Al dedicarse a la danza y a la música, su sufrimiento se convirtió en gozo y situación de desenfrenar, ¿verdad? O sea, le encuentras un sentido a la vida gracias al arte. Este caso de Pablo se relaciona con el planteamiento estético de Nietzsche, que considera que es interesante, ¿no? Es verdad, el arte es una especie de liberación incluso, ¿no? Bueno, estamos hablando de que el arte cumple, ¿no? De que el arte está cumpliendo una función de liberación frente a la miseria de la vida, ¿no? Bueno, lo que pasa es que Nietzsche planteaba que el arte podía ser una forma de superar el sufrimiento y encontrar un sentido a la vida, ¿no? A través del arte podemos transformar el dolor en experiencias estéticas inmensas. Bueno, la respuesta, doctor, más saludable, va a ser la letra C de casa. Siguiente pregunta. El profesor explica a su alumno que el arte no solamente trata de explorar los límites de la vida íntima, sino también de enfocarlo a examinar también la vida social, ¿no? Como nosotros vivimos en sociedades en las cuales se han decidido las normas y costumbres sobre lo correcto o lo incorrecto, y lo que debe hacer y lo que no se debe hacer. Entonces, el arte debe cuestionarlo todo, incluso todo lo que se ha dicho antes. Es lo que dice el profesor, se debe cuestionar todo. ¿De acuerdo a lo que dice el profesor? Se puede decir que estas ideas coinciden con Adorno en señalar que... O sea, él está diciendo que hay que cuestionar todo. No dicen que esto es bueno o malo, pero hay que cuestionarlo todo. Y eso, lo que pasa es que coinciden que Adorno, Adorno era un filósofo y sociólogo que consideraba que el arte no solamente debía ser bello, sino que también debía tener un carácter crítico y cuestionar las normas sociales que ya estaban estables. En este caso, la respuesta, doctor, más saludable, va a ser la letra B, que el arte es un medio de crítica social. Vamos con la siguiente pregunta. En una conversación sobre el tipo de arte que puedes preferir, Wilfredo le comenta a su amigo lo siguiente. En el arte abstracto es aquel que se expresa en el mundo interior del artista, es demasiado subjetivo. Esas obras solamente pueden tener una fama pasajera porque las obras que perduran son las que se reproducen, que reproducen la realidad con mayor fidelidad. Todo lo subjetivo es relativo a un contexto inintrociente en el tiempo. Solo basta con que pensemos que tanto el mundo subjetivo de la Vinci tiene la Yoconda. La Yoconda es el cuadro, la monaliza. Seduce que Wilfredo expresa unas ideas... Bueno, en este caso, estamos hablando de que... Estamos hablando nosotros de que es una crítica a la perspectiva expresionista. ¿Qué ocurre? Que Wilfredo considera que el arte abstracto que busca expresar sentimientos y emociones internas del artista es menos valioso que el arte que representa la realidad exacta. Esta opinión es una crítica al expresionismo. ¿Por qué? Porque el expresionismo era un movimiento artístico que se caracterizaba justamente precisamente por poner énfasis en las expresiones de las emociones y también la subjetividad de quién del artista, ¿no? En este caso, la respuesta optimista de salud va a ser la letra B de B. Y vamos con la última pregunta de la clase del día de hoy. El escritor alemán Archibald Arnim consistía... Sostenía, pero aunque el acto de creación artística implica escoger los sucesos insignificantes de nuestras vidas y considerarlos como una verdad que supera lo que podemos hacer para los grandes acontecimientos del universo, ¿no? Por esto, el arte no debe pretender ser más que una expresión del mundo interno del artista. El planteamiento del escritor alemán se corresponde con los principios simplemente de la corriente expresionista, ¿no? Lo que pasa es que este escritor alemán el arte era una expresión personal y subjetiva, ¿no? Que surge de sentimientos y experiencias individuales. Esta idea justamente está a la par justamente se relaciona mucho con el expresionismo que ya hemos hablado en la pregunta anterior, ¿no? En este caso, la respuesta OptomaSalud va a ser la respuesta, la letra CDKAS. Bueno, pues, muchachos, espero que les haya gustado la clase. Si fue así, no olviden de dejarnos su like. No olviden de suscribirse a este canal que es completamente gratis. Y también, por favor, también si ustedes tienen cualquier problema en los ojos, el cuidado de los ojos es muy importante. No olviden de, justamente, también de visitar a nuestros amigos de la clínica de Ojos OptomaSalud. Ahí ya los encuentran en el Facebook y en el Instagram como Ojos OptomaSalud. También pueden comunicarse directamente a su WhatsApp al 971-065-576. Bueno, siempre escribiendo la clase con un fuerte aplauso, un fuerte aplauso para todos ustedes. Muchísimas gracias y nos vamos a volver a ver en la siguiente clase. Nos vemos. Chau, chau. Esperamos que les haya gustado este video. Esperamos sus comentarios y sus sugerencias. Y los invitamos a que se suscriban a este canal para que puedan ver todos los videos que tenemos por ustedes. Gracias a todos.